El Conservatorio Profesional de Música Esteban Sánchez de Mérida ha organizado una serie de actividades para esta semana. Hoy tendrá la ocasión de poder asistir a una interesante actividad a cargo del Departamento de Lenguaje Musical y Composición del Conservatorio. Tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Auditorio del Centro y versará sobre algo tan natural e importante para la creación musical como es la improvisación tanto vocal como instrumental. Ya para mañana con motivo del intercambio realizado por los departamentos de Tecla de los Conservatorios Esteban Sánchez de Mérida y Juan Vázquez de Badajoz tendrá lugar un concierto de piano a cargo de los alumnos del Conservatorio Profesional de Música Juan Vázquez de Badajoz. Serán el Auditorio de Caja de Badajoz a las 7 y media de la tarde.